muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos como sabéis estamos aquí en el día 2 de esta expo de la semana invictus antes de empezar recordaros que esta semana es free fly si todavía no tenéis el juego es el momento oportuno de crearos una cuenta gratuita y empezar a probarlo y recordad también que aparte del evento que está en el centro de convenciones que es visitarla ver las naves y poder alquilar las también en el espacio podréis ver esas enormes idris y una enorme javelin haciendo un pequeño paseo y soltando fuegos artificiales la verdad un espectáculo digno de ver porque son naves brutales y con esto ya sé que sí pues voy empezando lo primero que voy a hacer es poneros en situación con respecto a anvil anvil lleva ya más de 200 años diseñando naves de guerra haciendo un contrato con la ue para proporcionarles armas para defender el imperio de los malvados vanduul y de los malvados humanos que también no somos es decir en piratas etcétera grandes nombres que resonan en la historia como hurricane hornet o gladiator que son una vez que vamos a ver dentro de poco son de esta casa son una vez muy potentes eso sí vivimos en un universo peligroso en muchos aspectos y la ue no puede estar en todas partes de manera que anvil se aseguró hace relativamente poco de empezar a pasar algunos de sus modelos a una versión civil lo suficientemente potente como para poder defenderte pero sin llegar a pasarse sin tener todas las mecánicas y todas la potencia que podría tener esos diseños que realizan para el ejército en cuanto al lore actual anvil va viento en popa ya que bueno estamos en guerra con los vanduul así que hay que proporcionar armas al ejército y dicho esto vamos a empezar con la visita estamos en el ascensor de la convención nada que no sepamos hacer sabemos llegar sabemos estar hasta aquí sabemos a qué botón hay que darle muy bien pues hemos llegado bienvenidos al día 2 al día de anvil airspace como podéis ver las entradas con el logo en justo nada más entrar es algo clásico aquí podemos ver en la primer plano de qué es lo que nos espera y nada más entrar tenemos ahí a dos bellezas que nunca antes miento si han sido pero muy poco han sido vistas muy poco dentro del juego aunque sea a modo de figurita así que bueno vamos a echar un vistazo bueno primero empezamos aquí con una pistis pistis ha sido una de las naves revelación hace muy poquitos meses que entró en el juego es una nave tipo snap no tipo que va enganchada a otra nave sin embargo podría pasar por una nave de inicio ya que tiene espacio suficiente para transportar algo de carga también algún que otro pasajero aparte de el piloto está armada bueno de una manera sencilla pero lo suficiente para hacer unas primeras misiones después aquí tenemos dos versiones militares importantes vamos a empezar primero por la querida amada e intocable y alcanzable f8 lightning como ya habéis visto el vídeo justo anterior a éste en la parte final bueno ya podéis ver habréis visto que esta nave está armada hasta los dientes con hasta seis armas de tamaño 3 y 2 tamaño de 4 sala cual la convierte en la potencia de fuego definitiva en un caza teniendo en cuenta también que pese a ser un caza es un caza bastante grande pero el tamaño es muy relativo en este juego como ya sabéis este es capaz de volar a una velocidad y tener una maniobrabilidad que ya quisieran otras naves que también supuestamente son cazas así que bueno y estaba intentando alquilar la sea como sea vaya que se les hubiera pasado algo pero no no se les ha pasado nada mientras tanto me estoy dando este paseo así para que veáis parte de los detalles interiores a ver si hubiera algo que nos llamase la atención especialmente también es verdad que no sólo de cañones vive el hombre aparte de todo lo que tiene por abajo tiene una torreta arriba y ahí tiene colocados los misiles protegidos para que una bala loca no perfore y haga explotar alguno de ellos y vamos derribar a nuestros enemigos aquí tenemos por fin a f7a que éste es la versión hornet militar no la que está al alcance de los humanos normales y corrientes sino la que usan en el ejército como podéis ver bueno pues tiene un par de cambios esenciales el primero es que en la parte central en lugar de tener ese ese hueco no que se puede rellenar o cambiar por otras cosas tienen estas torretas que están enlazadas con el piloto de manera que aumenta su potencia de fuego bastante de hecho voy a cambiar la cámara ver aquí para que podamos ver y disfrutar un poco de esta belleza aparte de eso su diseño es algo más estilizado no es tan cúbico como puede ser el de la hornet de estándar que no es feo pero este pues es mejor a mí al menos me gusta más tanto la cabina como parte del fuselaje cambia y que sepáis que hubo una serie de promociones u ofertas o momentos específicos durante el desarrollo del juego en el que pusieron al alcance de algunos compradores pasar sólo estéticamente su hornet a una f7a no significa que podríamos ver algunos de jugadores con ellas volando por ahí pero bueno en principio no debería de ser especialmente diferente de lo que tú puedas hacer con tu hornet dicho eso bueno paseo por aquí para que podamos ver la parte de arriba de esta nave tan interesante y seguimos entonces con el tour vamos a empezar de izquierda a derecha aunque bueno echamos un vistazo a ver qué podemos ver aquí tenemos grandes naves es que anvil es una marca que no tiene desperdicio de hecho si tenéis la oportunidad yo os recomendaría que probaseis todas y cada una de las naves porque cada una de ellas tiene una es diferente cada una de ellas tiene su propia marca vamos a empezar por la terrapin una nave que tuve durante algún tiempo y que creo que tiene cierto sentido útil en el futuro esta nave está inspirada en unas tortugas no es una nave con una resistencia y una capacidad especial por encima de otras es capaz de resistir radiación y duros golpes esencialmente esta nave es esto esta nave está preparada para investigar el espacio profundo con unos escáneres que superan por regla general a la mayoría de los escáneres de todas las otras naves porque están pensados pues precisamente para eso para la investigación del espacio profundo a toda la lejanía posible no está muy bien armada pero bueno su defensa puede esconderse dentro de un campo radiactivo y con eso pues se salvarían bueno pues aquí tenemos la gladiator esto es un bombardero que voy a alquilar por cierto esto es una nave de ámbil una de las originales que estaban pensadas para escuadrón 42 la cual bueno pues tiene una torreta artillera está bastante armado la verdad en comparación con otras naves y tiene ese corte clásico de ámbil muy 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 parecido al que tiene la hornet como podéis ver y con la marca de clásica de ámbil ahí tenemos la torreta bien esta nave actualmente está bastante dejada de la mano en comparación con otras naves se ve que no es tan útil o no es tan importante ahora para escuadrón 42 entonces bueno no cumple ciertos requisitos que se pueden hacer con otras naves aún así os recomiendo que la probéis porque porque es una nave divertida de volar y está bastante bien armada vamos a pasar ahora a una de las naves que más me gustaron en concepto cuando salió de hecho adquirí una aunque más tarde me deshice de ella que es la hawk esta nave está pensada casi casi exclusivamente para los cazarrecompensas la verdad es que es una nave extraña a simple vista no es una nave que al menos a mí no es una nave que me guste no es una nave que tengo una estética sencilla y limpia que es algo que yo aprecio suena hace una nave como muy confusa pero está muy bien armada tiene ese cañón ahí abajo otro ahí arriba los dos de ahí además de misiles además de los otros dos cañones la verdad es que está bastante bien este cuál es la gracia de esta nave bueno la primera es que primero se transforma en el aire con una transformación muy guay y mola mucho y después como es una para caza recompensa si veis este espacio de aquí de aquí sale una cama o un asiento para encerrar a la persona que captures es una para caza recompensas preparada para y por ese trabajo por supuesto si os quedáis con ganas de saber algo más de alguna nave sólo tenéis que escribir naves express y el nombre de la nave y tendréis un vídeo del hangar explicando bueno pues viendo la nave un poquito más en profundidad bueno pasamos a ver aquí uno de los grandes clásicos la hurricane esta es una nave que es multitipulada multitripulada tiene esa torreta con esas potentes cañones además de los dos delanteros por supuesto tiene sus misiles y lo primero que llama la atención es un diseño muy bonito lo segundo es que las armas son bastante grandes y esta nave con un buen artillero es capaz de hacer bastante daño es una cantidad de dps una cantidad de una cantidad de daño por segundo bastante elevado en comparación con otras naves pero que su problema es que bueno que te hace falta un artillero y si el artillero no es muy bueno pues la has liado y también que no es especialmente maniobrable en comparación con otros cazas viene llegamos a la carrera no me voy a parar en la carrera porque bueno si queréis ver los recomiendo pues que entréis directamente al alquiler esos pidáis una y si no pues veáis el vídeo de naves express que más os voy a contar de la carrera después de la tralla que le hemos dado bien damas y caballeros aquí tenemos la clásica f7 hornet esta es la nave por excelencia es como el x wing de star citizen es la nave estándar no de combate no hay hay una lucha entre los que dicen que podría ser la mejor no es la mejor hay otras que aguantan menos pero están mejor armadas otras que bueno podemos dejarlo en que es la nave estándar de combate mejor preparada y más optimizable aquí estamos ante la arrow sería la nave de inicio de combate mejor preparada con diferencia de todas está muy bien armada para el tamaño que tiene es muy ágil es rápida yo me la alquilo por si acaso y es capaz de hacer grandes cosas por un precio relativamente bajo en comparación con otros cazas pero eso sí es única y exclusivamente un caza no es una nave de carreras en su duración no es no es una nave de exploración o sea lo que quiero decir con esto es que puede quedarse sin combustible puede faltarle cosas no puede hacer transportar carga pero si queréis matar eso no es la opción más barata y aquí estamos ante la valkyrie esta es una nave que tiene un gameplay muy preciso como ya hemos hablado en otras ocasiones están por la prowler o por la vanguard que es una nave de descenso esta nave está preparada para dejar tropas en el suelo pero es que es una nave muy atractiva pese a lo bruta que es la verdad es que está muy bien defendida podemos hemos visto esos dos cañones al principio tenemos esa torreta abajo tenemos estos cañones laterales y además tiene alguna que otra arma escondida más lo que significa que pese a ser una nave relativamente poco maniobrable y muy grande en comparación con otros dos cazas es capaz de desplegar una potencia de fuego defensivo brutal eso sí su misión principal es pues lo que vamos a ver ahora si soy capaz de subir vamos allá vale tenéis todo este espacio para transportar vehículos aquí podéis meter algún rover podéis meter los tambril con con torretas etcétera la gracia cuál es bueno esto es lo que os quería enseñar antes para el tema del descenso de tropas aquí tenemos estas puertas que se abren laterales para bajar son las armas que os he dicho antes y aparte también tenemos torretas preparadas desde estos desde estas aperturas de manera que imaginaros no en un momento determinado si todas y cada una de estas torretas tienen un artillero la cantidad de daño que puede desarrollar esta nave en un punto del suelo por ejemplo a la zona la que vayas a soltar tus tropas es brutal es muy grande tampoco es fácil de derribar aquí tendríamos el acceso a donde irían las tropas cada una de ellas pues con su asiento asegurado que son cinco por un lado cinco por otro y son dos salas iguales de manera que serían 20 tropas tenemos el acceso a la torreta de abajo así que podéis imaginaros chicos en un momento determinado como nueva nave de transporte puede ser brutal tendríamos para el material para subir a la parte de arriba bien pues se accede por esta pequeña escalera y tendríamos bueno pues ahí me dejado el cuarto de baño aquí tenemos unas camas y bueno vuelvo a insistir en el caso de que queráis saber más sobre cada una de estas naves yo lo que os recomiendo es que escribáis en el buscador naves express la nave que sea no la valkyrie naves express valkyrie y ahí pues ya me doy un paseo mucho más tranquilito tampoco mucho más pero más tranquilito enseñando cada una de las partes de la nave y normalmente el vuelo etcétera algunas de sus mecánicas y con esto esencialmente creo que hemos terminado este este pequeño viaje para la exposición de ambi la exposición de hoy así que bueno pues chicos espero que os haya gustado yo os recomiendo que las probéis todas todas las posibles porque son naves muy cada una de ellas tiene una personalidad muy distinta a la anterior pero todas ellas son buenas además la marca de ambi es una marca militar que tiene este corte que nos gusta a todos a mí al menos me gusta bastante así que pues nada os animo que las probéis chicos recordaros que la siguiente casa en ser enseñada es la de aegis que también tiene grandes naves militares muy muy interesantes vaya va a ser va a ser la repanocha así que chicos bueno pues se desfide el ciudadano anubis y nos vemos en el próximo vídeo chao en el próximo vídeo chao